montevideo es la mejor ciudad latinoamericana para vivir o al menos eso piensa una consultora de recursos humanos llamada mercer que pasó hace en todos los años un relevamiento de 231 ciudades en este caso para saber cuál es la mejor y la peor ciudad para vivir del mundo en la mejor del mundo para vivir y trabajar y desempeñarse profesionalmente es viena austria la peor bagdad irak creo que porque la peor es la peor es relativamente fácil de saber porque la mejor es la mejor es quizás un poco más complicado tiene que ver con vida cultural no sólo con desenvolvimiento profesional sino también con todos los elementos que hacen a una calidad de vida que hagan que tu trabajo sea más gratificante y por eso viena está al tope del ranking segunda su origen suiza y tercera oakland en nueva zelanda en nivel latinoamericano la primera capital es montevideo la capital de uruguay donde por distintos factores vas a encontrarte más satisfecho en tu vida profesional quizás la calidad del viaje la calidad de vida el ritmo de trabajo etcétera son todas cosas que van a permitirte desarrollarte pero por supuesto con satisfacción al mismo tiempo la escoltan en américa latina buenos aires y santiago de chile en realidad la capital uruguaya tiene el puesto 79 la capital argentina el puesto 93 y la capital chilena el puesto 95 en este ranking en las tres digamos las tres capitales del cono sur sudamericano son las mejores para estar en el continente es lo que resalta este estudio de la consultora mercer y por supuesto lo que llama la atención es que no hay ninguna de las capitales latinoamericanas tropicales lindas con playas etcétera sino que los humanos preferimos vivir en el cono sur donde hace un poquito más de frío pero parece la pasamos mucho mejor